Hoy leeremos el cuento de título Amor platónico de Canay Mieko Según la crítica, su obra describe la soledad del amor en el mundo contemporáneo mediante el uso de un lenguaje rico y poético. Una de las características de su trabajo, de acuerdo con sus propios comentarios, es el de demandar una gran participación del lector. En otras palabras, en la referencia a la obra de arte en la cual quien la produce solamente aporta una parte de fenómeno estético, el resto es la elaboración que hace el público o el lector en el caso de la literatura. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Amor platónico Un cuento de Canay Mieko Si alguna vez tuviera que probarle a ella que yo soy la autora, supongo que tendría que hacerlo escribiendo un ensayo o un libro. Me dice conocida de ella. Bueno, en ese caso no sé si conocida sea la palabra correcta, de cualquier forma. Nuestra extraña relación comenzó cuando escribí mi primer cuento. Recibí una carta que decía, Yo soy la persona que escribió el cuento publicado bajo su nombre. Se empezaron a acumular cartas con la misma frase inicial. El número igual al de las cosas que escribí y mientras trataba de ignorarlas, la verdad es que me encontré completamente incapaz de hacerlo. A medida que continué escribiendo estos cuentos, ella estuvo siempre conmigo. Pero no había nombre ni dirección en las cartas, por lo cual no había forma de comunicarme con este autor real. La relación entre el autor real y yo misma era completamente unilateral. Por supuesto, era solamente unilateral desde mi punto de vista. Si usted la mira desde el de ella, posiblemente no lo piense de esa manera. Pero todavía no sé aún si fue realmente una ella quien escribió las cartas. Los sobres de las primeras cartas se han amarilleado. Eran una variedad de sobres blancos cuadrados de diferentes tamaños y texturas. Y la tinta era unas veces verde, otra sepia o púrpura. Las tintas verdes, sepias y púrpuras le daban un sabor taisho, que las hacía detestables para mí. La caligrafía no tenía prácticamente un distintivo individual. Al igual que la de casi todo el mundo después de la guerra, la escritura a mano no se parecía nada a tipo de caligrafía hecha con pincel. Los caracteres eran del tipo que se aprende cuando se usa un libro impreso como modelo y que difícilmente pueden tacharse de poco elegantes. Honestamente, eran exactamente como los caracteres que yo escribo y que reflejan una calidad sin disciplina y que, descuidadamente dicen, si se entienden, no tiene usted por qué quejarse. Quizá las cartas venían de alguien que había tratado de escribir un cuento similar cualquiera. Podría imaginarse fácilmente que sucediera. O alguna joven poeta de mi misma edad, hablando acerca de mi primer esfuerzo, pudo haber dicho, yo puedo escribir algo como eso en una sola noche y cogerme totalmente por sorpresa. Cualquiera que haya leído una o dos cosas que pueden pasar como cuentos pudo haber hecho el mismo tipo de obra. Frente a ella parecería factible, supongo. Dejando a un lado el impensable caso de un cuento con exactamente el mismo contenido, era ciertamente imposible que alguien hubiera escrito algo muy similar. ¿No son todas las obras literarias esencialmente lo mismo? Al leer su primera carta, recuerdo el crujido, ese sonido táctil cuando abrí el grueso papel extranjero perfectamente bien doblado. Tengo que admitir el no haber podido suprimir un sentimiento incómodo producto de alguna prolongada sensación de orgullo. Así sintiera que realmente no era importante quién hubiera sido el autor. La exagerada autoestima que yo escribí eso, de hecho, se volvió más rápidamente repulsiva que si yo la hubiera escrito. ¿Por qué no cederle a la autoría del cuento a la persona desconocida y convertirme en el autor de un cuento diferente? Si me declaraba a mí misma, la autora, de una obra enteramente distinta. Cada vez que publicaba un cuento, invariablemente me llegaba una carta y no podía hacer otra cosa que sentirme fastidiada. Todavía, sin duda, ella era mi más ardiente y esencial lectora. Así me reclamara la autoría cuya posibilidad podría hasta llegar a ser cierta. De cualquier forma, lo primero de lo que empecé a darme cuenta fue que un cuento en particular había sido escrito ¿por ella? ¿por mí? Como resultado de una carta enviada por ella. Guardé este secreto por un buen tiempo porque no sabía cómo explicarlo y porque debido a razones desconocidas me sentí renuente a contarle a alguien acerca de ella. Sin embargo, cualquier cosa que yo escribiera sin duda insistiría en haberla escrito ella misma. Pude preguntar ¿Cuándo podría haber leído lo que escribiste? Y con una pequeña sonrisa inconscientemente me inclinaba a imaginar que su sonrisa era hermosa. Ella me diría ¿Ni siquiera recuerdas eso? Naturalmente, ni siquiera podría tratar de contestar sus preguntas sino simplemente leer lo que escribió. Como si fuera un privilegio al que se me hubiera señalado entre muchos. Nuestra relación se limitaba exclusivamente a la escritura de los cuentos. En algún sentido estaba hecha para sufrir por su causa. Pero gradualmente cierta curiosidad sobre ella me hizo desear conocer qué tipo de persona sería. ¿Qué clase de vida llevaría? ¿Qué suerte de cosas estarían unidas a ella? ¿Qué experiencias habría tenido? ¿Qué diablos pensaba? Traté de darle un cuerpo. Pero estaba llena de dudas. Incluyendo de hecho la pregunta que si sería hombre o mujer. Francamente yo despreciaba mi propio cuerpo y era doloroso pensar en el cuerpo del autor real como algo bello. Me encantaba a mí misma como un poeta enamorado así me cantaba a mí misma. Tienes un cuerpo, oh maravilla suspendida entre mis tus sueños. Llegué a pensar si ella y no yo era quien había escrito aquellas ligeras inadecuadas palabras y ¿no era la descripción misma un medio para desdeñar su existencia? Entonces hubiera tenido la satisfacción de saber que no tenía nada que hacer con ellas. Llegué a pensar en preguntarle a otros escritores si ellos alguna vez habían recibido cartas de alguien que se llamara a sí misma el autor real. Habría descubierto que yo no era la única víctima de alguien que jugaba trucos maliciosos, complicados y hasta bastante sofisticados. No había evidencia de que eso no fuera una pieza viciosa y persistente de injuria. No quiero sugerir, por supuesto, que ella me molestara 24 horas al día. Yo tenía mi propia vida y era capaz de disfrutarla. Era una vida común y ordinaria. Ocasionalmente me aburría pero no tanto como para que el aburrimiento me carcomiera y no tenía interés en las experiencias que parecen hacer preciosa la realidad sólo en la medida en que la desgracia se hace tangible. En resumen, había posiblemente crecido acostumbrada a pasar desapercibida sin la patética confusión a la que las jóvenes y más inocentes sensibilidades son tan susceptibles. Las sensaciones que resultan de los encuentros con un mundo muy preciso y lúcidamente perfilado. Cuando me siento constreñida por un mundo dominante en el que no puedo escribir, ¿no estoy ya tratando de escribir? Así como debe ser el caso de cualquier escritor, más que leer mis propios cuentos, pero ella no dice eso. Dice que los cuentos que yo escribo. Prefiero las obras de otros escritores que disfruto y eso a pesar de los celos que aparecen cuando los leo. Me decidí a ir a Yuga Boada y me llevé las notas para un nuevo cuento que tenía que empezar, justo con algunos trozos que quería revisar para una colección. También tomé algunos libros que no había leído todavía y el manuscrito que por alguna extraña tentación me había hecho comprometerme conmigo misma a escribir, discutiendo mi propia obra. Por supuesto, había algunas dudas sobre qué tan calificada estaría para aumentar mi propio trabajo, pero dejando esto a un lado, tenía suficiente dinero de mis regalías para permitirme permanecer en un hotel de aguas termales por un tiempo y debo admitir mi afección a la tradición de los escritores de ir a esos lugares a escribir. ¿Por qué será que al final así se trate de evitar la discusión sobre nuestra propia obra o la que pensamos escribir terminamos contándolo todo? A pesar de gozar con el silencio las palabras emergen empezamos con el deseo de discutir la verdad y en la práctica llegamos a términos que encubren la verdad que está requerido y anticipado en el acto que llamamos discutir la propia obra quizás sea una forma de confesión y dentro de ese acto que pretende ser una confesión sueño una forma en la cual ocultos permanezcan los libros que ingeniosamente se hayan vuelto ilusiones. Al final no tuve nada que confesar lo único fue que al leer mis propios cuentos sentí una curiosa pasión solo con suponer que un cuento fue realmente algo que ella había escrito pudo haberlo convertido en realidad porque yo era su lector y sentía muy fuertemente una pasión hasta entonces no tenía más que un título para el cuento que planeaba escribir amor platónico y qué diablos lo escribiría ella o yo tal como lo esperé amor platónico no progresó una sola línea no hubo no hubo ni una palabra escrita en mi cuaderno de notas y así consumí cinco días caminando durante el día y leyendo y bebiendo sola de noche traté traté de dirigir discutiendo mi propia obra hacia algunos cuentos cortos que había escrito tres años atrás pero las palabras se convertían todas en las de ella todas tomadas de sus cartas en un esfuerzo por resistirme a ella traté de escribir acerca del cuero del conejo que estaba clavado en la puerta pardusca de madera de una tienda de granos en Anamaki dejando a la vista parte de la piel en donde la sangre derramada se había devuelto costra o sobre el sueño de los conejos que había tenido en el camarote de un tren camino a Iguate traté de recordar el cielo de invierno asfixiando el pueblo de Anamaki y las filas de calles el translúcido cielo blanco y sin vida de aquellas arterias grises pardas y levemente azuladas en un pueblo ordinario sin carácter provinciano pero como lo temía no estaba completamente segura de si realmente habría estado allí los requisitos para vivir la falta de vida que envuelve un pueblo a veces hasta la confusión fueron removidos casi totalmente del Enamaki que creía conocer y el pueblo desapareció en los laberintos de mi memoria el pueblo en donde el alma de la ciudad silenciosa me hace escoger el camino había perdido su forma y hasta la piel de conejo sin curtir que estaba segura de haber visto había desaparecido completamente no eran cosas que ella había leído antes en algún cuento no era yo quien las había visto o quien escribió sobre ellas no esa piel con la sangre carmelita roja y púrpura que parecía una costra y la grasa adherida a ella estaba clavada en un cuento que yo había leído no es verdad estaba tan tranquilo el atardecer en ese destartalado hospedaje administrado tan torpemente que parecía que no hubiera otros huéspedes y la vista de las montañas que formaban el paisaje desde las ventanas orientales estaba obstruida por edificios grises de concreto de un gran hotel de turismo por lo que las tarifas para los huéspedes eran lo suficientemente baratas como para permitir una estadía bastante larga una pintura desmañada de una cigüeña con una expresión disimulada estaba pintada sobre el fusuma amarillento por el sol del atardecer durante el paso de los años y un caquemono con un poema sobre el patos de un penacho en la nieve colgado en el toconoma justo al frente una televisión en blanco y negro una mesa bajita de madera con marca de los círculos dejados por vasos de cerveza con un té servido un espejo cubierto con una seda rosada descolorida y un ropero con tres ganchos era toda la dotación de mi habitación todos los días tomaba un baño al anochecer luego bebía tristemente un trago en silencio y comía los platos preparados caseramente por la dueña cerdo agridulce sashimi y ensalada con mayonesa de frasco y si tuviera que decir cuál es la gran virtud de comer solo diría simplemente que es la de no ofender a nadie si uno lee un libro mientras come hacerme sombra con este viaje y cuántos pequeños viajes he hecho sola fue el constante acopio que hube de traer con las notas para mi historia debería recordar haber tratado de escuchar la voz que me llamaba al empezar la historia que hasta ahora no he podido escribir y en la mitad del baño donde la superficie brillaba con un rosa metálico al atardecer he debido ponerme a llorar pensaría que el ausente él o ella quien había abandonado al protagonista era realmente la propia historia no escrita y grité al ver expuestos mis sentimientos mi cuerpo derretido en el amplio baño donde el cuerpo ya no era el cuerpo ni lo era el agua caliente la que presionaba y cubría envolviéndolo en una cálida gracia sino algo distinto a mí misma que flotaba en el agua que me unía y fusionaba a toda la existencia en la rosada luz del sol temblando en la hechosa bruma de vapor en silencio en medio de la calma el tiempo se prolongaba y el baño se extendía como un sueño entre otro sueño y yo no era la que soñaba sino era ella quien lo hacía y yo me convertía en solo un personaje del sueño y era entonces cuando esa apavorosa visión se diluía de nuevo en el agua suspendida en mis nuestros sueños un día después del almuerzo mientras caminaba por un camino que bordeaba una quebrada que bajaba de la montaña y que atravesaba el parque una mujer que no conocía se me dirigió a pesar de sus maneras despreocupadas empezó hablando con cierto recelo habló como si conociera todo de mí e intuitivamente me di cuenta de que precisamente esta mujer era el autor real la imagen que en secreto había alimentado de ella reflejaba una vanidad y una esperanza inconscientes y como lo había escrito antes estaba asociada con la palabra bella pero fue muy rudo para el autor real el que pareciera tan abatido cuando recibí que ello era realmente inapropiado no es solo y simplemente que mi estilo no sea de explicar en detalle de qué manera no era apropiado sino que sería descortés y entonces ella me pidió que me uniera para almorzar pues no lo había hecho e incapaz de rechazar le contenté que aunque ya había tomado el almuerzo la acompañaría con una taza de té o alguna otra cosa nos sentamos una en frente a la otra en una mesa contra la ventana en una cafetería cerca de la entrada del parque ella pidió el más caro sándwich de roast beef una ensalada de jaipas y café yo pedí únicamente una taza de café en verdad no recuerdo la mayoría de lo que hablamos excepto que ella discutió sobre el cuento amor platónico que aún no se había escrito bajo el ruido crujiente de la lechuga y del apio que mordía sí el autor real discutió sobre el amor platónico haciendo pausas para chuparse con los dedos algunas gotas de jugo caídas de su sándwich de roast beef no sólo perdí la oportunidad para preguntarle por los motivos que tuvo para enviarme aquellas cartas sino que tuve que pagar la cuenta de su sándwich la ensalada y tres tazas de café serían cerca de las tres cuando regresé al hotel sé que debía haber escrito mi amor platónico pero ahora no sentía ni el gran deseo ni la gran necesidad de hacerlo cuando regresé a casa había una carta del autor real tal como lo esperaba pero no contenía ningún agradecimiento por el almuerzo era sobre el manuscrito de amor platónico de lo que ella hablaba entonces he tratado y tratado de convencerme a mí misma de que puedo arreglármela sin leerla sería extremadamente simple botaría a la basura o quemaría sin leerla sería fácil alcanzar con mi mano la carta sobre mi escritorio con mi nombre escrito en tan terrible letra que parece exactamente como escrita por mí y deshacerme de ella tan completamente como para que nunca tuviera que pensar que algún día existió podría tirar las cartas todas las cartas que me envió al jardín empaparlas con queroseno y encenderlas con un fósforo tendría que llenar un balde con agua y ser cuidadosa para controlar el fuego en muy poco tiempo las llamas envolverían aquellas cartas y las desaparecerían produciendo un humo púrpura pálido y sólo quedaría un pequeño montón de cenizas negras que serían mojadas con agua para ser luego enterradas en la tierra pero me dejé caer en mi silla con el desesperanzado sentimiento de que nada habría sido destruido al final probablemente publicaré amor platónico y probablemente diré que es mi obra fin no 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 Gracias.